1, 2, 3 que tal amigos son ustedes bienvenidos una vez más al canal hoy tenemos lo que es un Avento 110 y estaremos dándole mantenimiento a lo que es la llanta delantera ahora lo que tenemos que hacer antes de retirar la llanta tenemos que quitar lo que es el chicote de freno lo que vamos a hacer es apoyarnos con la mano empujar hacia atrás quitamos el resorte aquí hay de dos maneras ustedes pueden retirar lo que es el velocímetro y si no, no lo pueden quitar nada más que cuando nosotros quitamos lo que es el chicote del velocímetro podemos tener más facilidad al momento de desarmar ahora antes de desarmar lo que ustedes van a hacer es sujetar la barra y tratar de mover la llanta hacia los lados si tuviera juego en lo que son los baleros se siente una pequeña separación hacia arriba o hacia abajo lo cual no lo tiene en la monda ahora por esta parte para retirar lo que es el tornillo eje necesitamos una llave 17 milímetros por este lado ocupamos un dado 14 milímetros jalamos el tornillo y tenemos lo que son las balatas hay que checar lo que es el tambor que no tenga ceja por esta parte se siente que tiene un poquito de ceja por esta parte de acá no quitamos el bufe separador y checamos lo que son los baleros chequen como gira lo que es este balero ahora chequen este se siente duro no gira libremente para esto sirve lo que es el mantenimiento preventivo en este caso lo estamos haciendo en mantenimiento a la llanta con eso ustedes se van a dar cuenta si no tienen lo que es un balero dañado ya que imaginen que van en la carretera y se les llega tronar lo que es el balero se quedan parados ahora ya nos encontramos en lo que es la mesa de trabajo y aquí tengo el balero este balero gira libremente voy a retirar lo que es el cobre polvo para poder nosotros retirar lo que es el cobre polvo vamos a ocupar lo que es un desarmador plano vamos a introducirlo y vamos a palanquear despacio no se daño ahora aquí ya tengo lo que es el balero gira duro no está girando libremente lo que es ese balero con una pequeña punta vamos a desarmar lo que es el balero y prácticamente se ve en buen estado aquí hay de dos cosas lo que pudo haber pasado es de que apretaron demasiado lo que es la llanta y cuando nosotros apretamos demasiado lo que es el tornillo que sujeta la llanta llega a pasar eso de que se amarran los baleros ahora aquí yo ya tengo lo que es el extractor para retirar lo que es el balero voy a introducirlo voy a sujetarlo ya estamos de riesgo amigos ya pudimos sacar lo que es el balero en este caso lo que nos pasó fue de que no estaba muy prensado lo que es el balero este balero va por esta parte internamente lleva lo que es un buje y por la otra parte iba lo que es este balero ahora el balero lo intenté sacar despacio para ver si se había dañado por apretar demasiado lo que es el tornillo ya que cuando se desgasta lo que es este buje tenemos el buje tenemos los baleros por esta parte en los baleros tenemos lo que es la ceja que sujeta que ya no se arrima más lo que es el balero pero cuando está ya ha desgastado lo que es este buje nosotros al momento de estar apretando lo que va a hacer es empujar el centro del balero y llega a pasar de que nosotros apretamos duro se llega a amarrar un poco no sé si ustedes sepan pero nosotros cuando metemos un balero siempre tenemos que meter en la orilla y no meter golpes aquí ya que si nosotros metemos golpes aquí dañamos el balero justamente es lo que pasa luego cuando apretan demasiado lo que es el tornillo de su llanta ahora si el balero iba a salir de manera fácil íbamos a girarlo y se iba a sentir un poquito más flojo iba a girar más rápido en este caso les vuelvo a repetir pues no se pudo metí los golpes ahora no sé si ustedes algún día hayan visto lo que es un carro con frenos de tambor tiene lo que es está el carro metes lo que es un balero lo enrazas antes de eso de meterlo lo enrazas y en el tambor lleva las pistas y por la parte de este lado también lleva lo que es otro balero y también lleva pistas a lo que voy con eso es de que en esos carros no hay que apretar con el maneral o con la pistola simplemente se llega al llegue y listo ¿por qué? porque se dañan los baleros se amarran ahora en este caso hacemos lo mismo ya que nosotros estamos aplicando fuerza a la parte de aquí y estamos empujando la parte del centro más no la parte de aquí en este caso nosotros podemos meter golpes aquí y no dañamos lo que es la parte de acá pero si nosotros metemos golpes acá dañamos lo que es el balero y es lo que pasa con los bujes cuando se desgastan cuando se nos trae un balero pues se desgasta estos bujes y se hacen más chicos por eso nosotros debemos saber bien el apriete o tener calculado bien el apriete de nuestro tornillo de las ruedas ahora es el turno de revisar lo que es nuestro tamborcito ya tenemos aquí lo que es el tambor con nuestro dedo vamos a pasar por la parte de aquí que no tengamos ceja y así alrededor en ciertas partes ya se siente lo que es un poco de ceja pero es mínima tenemos que checar también como está si no está cristalizado si no tiene demasiado espejo ya que al momento de nosotros apretar frenado empiezan a rechinar demasiado ahora en lo que es la parte de las balatas todavía tenemos lo único que le falta es una lijada por la parte de abajo no tenemos nada de desgrasa y que es lo que pasa cuando no tenemos desgrasa se hace demasiado filo a lo que es el endrane igual acá y que es lo que pasa empiezan a rechinar bien feo o se escucha un pequeño ruido en lo que es la parte del tamborcito se escuche cuando nosotros vamos a altas velocidades o a bajas velocidades empieza a hacer ruido y es porque no tiene desgrasa ahora lo que voy a hacer es lavar y ahorita regresamos ahora antes de avanzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal comenten sus dudas sus críticas aquí aceptamos de todo ahora que es lo que voy a hacer con este balero lo que voy a hacer es quitarle la tapa lo que voy a hacer es lavar y rellenar de desgrasa nuevamente ahora imaginemos que no hayamos quitado lo que es el balero lo que voy a hacer es primero antes de quitar esta tapa limpiar nada más con un trapo con gasolina ya que al momento de no retirar lo que es el balero por la parte de acá adentro pues va a estar sellado y por lo cual yo no puedo estar lavando ya que la suciedad se va a ir adentro del balero no queremos eso en ese caso les vuelvo a repetir nada más se limpia lo que es el balero con un trapito con gasolina no tan mojado limpiamos y destapamos la parte de este lado y rellenamos con un poquito de desgrasa en ese caso es cuando no se quitan los baleros y nada más se le da mantenimiento por fuera ya estamos de regreso amigos ya tenemos lavado lo que son todas las piezas lijamos las balatas lavamos el balero que aún servía que es lo que vamos a hacer primero si recordamos lo que era el porta balatas no tenía nada de desgrasa y que es lo que pasa y que se hace filo en los dientes que es lo que yo hago cuando ya vienen con demasiado filo cuando se desgasta lo que son estas piezas lo que hago yo es colocar algrasa grafitada es un poquito más gruesa la algrasa de baleros igual sirve para baleros para rodamientos automotrices ligero y severo esta algrasa es un poquito más gruesa se siente es lo que yo hago cuando ya vienen con demasiado filo aquí yo le coloco eso para darle un poquito más de vida ya que por lo regular cuando las dejan sin grasa sucede eso voy a agarrar un poquito y voy a introducir por último colocamos el otro andrane y lo giramos por último hay que limpiar lo que es lo que se nos haya manchado para que no ensuciemos lo que son el tambor y las balatas ahora para el otro valero que aún servía ya lo lavé bien para este si vamos a ocupar de gasa de baleros la normal que es lo que voy a hacer voy a colocar un poquito de grasa en lo que es mi mano y vamos a hacer esto nosotros al momento de hacer eso lo que vamos a hacer es hacer que la grasa salga y así lo vamos a hacer por todo el valero ahora ya bien expandido lo que es la grasa vamos a colocar lo que son sus tapas las colocamos si ustedes se van a pasar de grasa obviamente al momento de aplastar lo va a botar que es lo que vamos a hacer ahora lo único que nos queda por hacer es limpiar bien el valero ahora ya he terminado de limpiar lo que es el valero con su grasita va a tener más vida aún ahora aquí yo ya tengo lo que es el valero que salió dañado que ya no giraba en este caso este si gira libremente lo que pasa cuando nosotros compramos un valero nuevo es de que no tienen demasiada grasa lo que vamos a hacer es darle un poquito más de vida a nosotros quitamos la tapita con cuidado ahora para los que han cambiado valeros se pueden dar cuenta que cuando nosotros compramos un valero económico no tiene demasiada grasa en este caso si yo fui a una refaccionaria de motos a buscar un valero más o menos económico no encontré lo que tuve que hacer es ir a una refaccionaria automotriz me vendieron de esta marca es una buena marca en valeros y pues si tiene considerable grasa no como en los valeros económicos que tiene muy poco prácticamente ya vamos a echarle poquitito nada más para complementar un poquito esos espacios donde le llegas a faltar colocamos su tapa vamos a retirar la otra tapa nada más es poco no es que le falte demasiado a lo mejor la empresa lo hace para que dure menos el valero y prácticamente comprar ahora para introducir lo que es el valero vamos a ocupar un dado que ve alrededor del valero lo vamos a introducir se me cayó la cámara pero ya introducir lo que es el valero por esta parte vamos a introducir lo que es el buje no lleva ni grasa nada y vamos a introducir lo que es el valero ahora ya terminé de introducir lo que es el valero por la parte de atrás ya solo coloco lo que es el cubrepolvo ahora que es lo que yo hago introducir primero en esta parte jalo y jalo por la parte de abajo no lo pudo captar la cámara ya que tenemos que hacer un poquito de fuerza pero está totalmente ya listo hay que limpiar otra vez la balata ya que con nosotros al momento de estar ahí insertándolas se ensucian lo que queremos es que entren totalmente limpias y también nuestro tambor esté totalmente limpio y no pase nada ahora ya es el turno de armar voy a colocar lo que es mi portaval latas lo que produzco lo que es el tornillo eje despacio en caso de que se les atore un poquito lo que es el tornillo hay que darle golpes con la mano nada de usar lo que es el martillo aprieto voy a sujetar lo que es la tuerca por la parte del otro lado voy a llegar lo que es el tornillo sujetamos con el pie y vamos a dar un cuarto de vuelta ustedes van a ir probando si se sentía apretado y si no lo que van a hacer es dar un octavo de vuelta y listo y listo se sentió apretado y así ustedes calculan lo que es el apriete de su tuerca ahora que es lo que nos queda por hacer es ver como está lo que es el chicote y guiarlo con la parte de aquí a modo de que no se vaya a quedar prensado obvio también no los va a dejar pasar miren al momento de que yo moví en bono colocamos lo que es el chicote colocamos su resorte y apretamos al llegue con la mano ahora ya una vez llegado la tuerca checamos que gire libremente lo que es la llanta y pues hasta aquí quedó el video amigos sobre el mantenimiento la llanta delantera del evento espectra 110 no olviden comentar darle like suscríbanse nos vemos hasta la próxima